Porque este presupuesto no es ni útil, porque no sirve y a la vista está durante todos estos años. No es un presupuesto verdadero, porque a la vista está que refleja muchas de las cuestiones que se han ido ocultando durante décadas los andaluces. Y desde luego no es un presupuesto transparente, porque no refleja la realidad de lo que después ocurre con continuos cambios de modificaciones presupuestarias, falta de ejecución, etc. Nosotros no podríamos hacer este discurso si no tuviéramos en Andalucía un 35% de paro, o si las políticas que se estuvieran aplicando fueran políticas nuevas y por lo tanto no se llevaran aplicando durante 30 años. Y son estos los resultados que dan. Y tampoco podríamos hacer este discurso si tuviéramos otros niveles de renta per cápita que no son los que tenemos, que somos los segundos por la cola en España.